Nosotros en Misiones, específicamente, todo el colectivo de afrodescendientes misioneros tenemos esa característica. Ninguno de nosotros todavía es inmigrante, digamos. Todos nosotros pertenecemos a esos afros que, por algún motivo, se llegó hasta la tierra misionera y, por supuesto, hay estudios ya realizados, pero nosotros traemos con nosotros un bagaje de historia que todavía nos falta hablar, ¿no es cierto? Estamos esperando que aparezca alguien que nos quiera escuchar y que quiera contar también nuestras historias de cómo fueron que nuestros antepasados llegaron y se instalaron en las selvas misioneras. Claro. África es un continente enorme. Y los colectivos que están en la provincia de Misiones, ¿tienen alguna similitud en su origen? ¿Vienen de alguna región determinada? Una de las características que, digamos, que tenemos todos los afros que estamos en diferentes partes de América Latina es la de no saber exactamente de dónde fueron arrancados nuestros antepasados. porque no nos contaron, tampoco nos pusieron todos juntos, sino que nos separaban para que no podamos hablar, para que no podamos transmitir nuestra historia, nuestras vivencias, para que no transmitamos nada. Entonces, mis antepasados ya no lo sabían, por lo tanto yo sé retazos de mi historia, retazos. Claro, una manera de cosificar y evitar la comunicación. Claro, aparte de imponernos ese rótulo con el que nos llaman y ahora cada vez con un significado más negativo, ¿no es cierto? El negro. Ese rótulo nos pusieron a nosotros para cosificarnos justamente, para tratarnos como objeto. Claro, la deshumanización. La deshumanización. Después nos separaron, nos mezclaron entre diferentes etnias y privándonos de hablar de nosotros mismos, de nuestras costumbres, de nuestras religiones también. Contame, ¿cómo es hoy la realidad de una mujer afro-latinoamericana y caribeña acá en la provincia de Misiones? Claro. Nosotros acá en la provincia de Misiones estamos trabajando desde hace muy poco tiempo. Fue en diciembre del 2014 más o menos, desde ese tiempo estamos trabajando. Y la verdad es que todo lo hacemos a pulmón y vamos a paso de tortuga. Pero ese paso de tortuga es muy significativo para nosotros porque nosotros somos descendientes de personas, o de seres humanos que no pudieron expresar ni la más mínima de sus emociones, de sus percepciones, de sus vivencias, de sus experiencias. Nosotros somos productos de eso. Claro. Pero ustedes tienen la posibilidad de congregarse, de juntarse, de comunicarse, de establecer objetivos. Claro. Es que a partir de ese encuentro en la Facultad de Humanidades, donde fuimos convocados de toda la provincia, resulta que ninguno de nosotros se conocía. Ninguno sabía de la existencia del otro. Y todos, en nuestro interior, estábamos buscando o en la búsqueda de reconstruir nuestra identidad, que es lo que yo sinceramente creo que es lo que nos define como seres humanos. El poder hablar de nosotros como seres firmes en lo que somos. Entonces, a partir de ese momento nosotros comenzamos a hablar de nosotros y a tratar de ir solucionando ese dolor tan grande que significa no poder hablar. No tener toda la historia de tu familia completa. Es un dolor enorme. Claro. Porque en el caso tuyo, Nelly, por parte de papá vienen de polacos. Claro. Y ellos tienen la posibilidad de reconstruir y deben tener muy claro de qué pueblos salieron, quién vino primero, quién es hijo de quién. Bueno, pero por el lado de mamá, que es por ahí donde están tus raíces afro, todavía eso no se pudo ilvanar. No. ¿Qué te contaba tu mamá? Nosotros, voy a contar un poquito, voy a tratar de hacer un resumen así, muy acotado de lo que yo sé de la familia de mi madre. Mi abuela llegó con un grupo de 36 personas que eran... Para empezar tenemos que hacer un pequeño contexto histórico. Sí. En Brasil recién en 1888 se abolió la esclavitud. Exactamente. En tanto y en cuanto acá, desde 1813, 1853, 1854, ya había noticias de que acá se podía vivir libremente, que las personas de color podían vivir libremente. Esa noticia la tenían los afroesclavos, los seres esclavizados en el Brasil. Generalmente las personas huían de sus amos y se internaban en esta tierra prometida para sentir algo de libertad, pero lo hacían en selva adentro, donde según mi madre, la única posibilidad de conversar con alguien que no fuera afro-brasilero eran las tolderías de los aborígenes. Y así estuvieron muchísimo tiempo, y no solamente en un lugar, en muchísimos lugares de la provincia, hubieron lo que nosotros hoy nos decimos quilombos, pero quilombos como esa organización política que podía darle la libertad a seres humanos que estaban oprimidos y estaban esclavizados, que fueron esclavizados. Quilombo era ese lugar, selva adentro, donde se armaba la comunidad con los que venían huyendo. Con los que podían llegar. Los que podían llegar. Los que podían llegar, porque las huidas se hacían generalmente por la noche, en las altas horas de la noche, y se hacía a pie. Entonces, mi mamá decía, y tu abuela nos contaba, decía ella. Pero ella empezó a hablar dos años antes de morirse, más o menos. Ella es la décima hija de mi abuela que llegó, afro-brasilera, que llegó con su padre. Nunca supimos de su madre, digamos. De mi bisabuela nunca hubo mención, pero sí de mi abuela. ¿Cómo se llamaba la abuela? Josefa. 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 Habría que ver si ese era el nombre original, porque ellos vienen, se internan, eso yo no sé. Se internan en la selva, en un país donde eran ilegales. Claro. Ilegales. No podían y no querían tampoco tener contacto. Decía mi mamá en su español mal hablado, un portuñol bien marcado. Decía ella, bueno, todo lo que se plantaba, eso se repartía entre todos. Todo lo que se criaba era de todos. Hasta que después, ya pasó un tiempo, ya había más seguridad y empezaron a parcelar la selva donde ellos estaban. Claro. En el momento en el que ella de alguna manera se legaliza, que toma contacto con el aparato legal, quizás ahí pasó a llamarse Josefa. Antes no sabemos. Antes no sabemos. Y esa no es la historia solamente de mi abuela. No, de muchísimos. Yo siempre cuando hablo con la gente digo que importante sería poder darnos el tiempo de escucharnos. Porque muchísima gente narra esta misma historia, esta misma experiencia. ¿Cuál sería el camino para la reconstrucción de esta historia y de esta identidad? ¿Dónde pueden estar todos los pedazos sueltos para ir de a poquito, con paciencia, con perseverancia, ir armando? Yo creo que el primer paso ya lo hemos dado, el hecho de poder estar juntos y de poder darnos cuenta que si nosotros estamos, nos juntamos con los afrodescendientes misioneros o las afrodescendientes misioneras que provenimos de esa zona del río Uruguay, o sea, que todas provenimos o descendemos de afro-brasileros que huyeron de la esclavitud del Brasil, tenemos las mismas experiencias. Entonces, es como que uno va atando cabos y va diciendo, ah, por eso era. Yo hace dos años me encontré con una compañera, ella es brasilera, vive en Buenos Aires, vino a un encuentro acá en la provincia. Justamente fue para el Día de la Mujer Afrodescendiente el año pasado y se quedó en casa. Entonces, hablando con ella, yo le digo, pero Sergina, en mi casa se hacía lo mismo. Y ella es una persona de 73 años. Entonces, esas cuestiones, esos relatos que nosotros vamos transmitiéndonos y hacen que nosotros, de alguna manera, nos fortalezcamos como seres humanos, como mujeres, como madres, como hermanas, como ciudadanas. Claro, porque encontrás cosas que trascienden la geografía, trascienden el tiempo, que son comunes. Claro, que yo digo, por ejemplo, en mi casa, yo hasta ese momento no sabía, mi mamá, una vez que nacía, cuando nacía un integrante nuevo de la familia, lo ofrecía, lo ofrecía a la luna, al sol, lo ofrecía al universo, y guardaba, enterraba su ombligo en una maceta, la maceta del frente. Y la enterraba bien adentro. ¿Para qué? Para que no se olvidara de sus raíces, para que no se olvidara. Esa misma práctica era la práctica que había, por la que había pasado Sergina, cámara de Abua Mors. Entonces, ¿cómo? Digo, ¿cómo? Eso, eso, eso me... Te impactó. Me impactó, porque ella es 73 años, yo nunca la había visto, ella es de Sao Paulo, yo no sé ni de dónde eran, pero las prácticas estaban ahí. Evidentemente. Entonces, esas cuestiones, esas posibilidades que tenemos ahora de hablar y de contar, yo creo que la palabra es un hecho sanador. El poder compartir esto, por más que a lo mejor yo no veo a la gente que me está escuchando, pero a lo mejor alguien que en este momento prendió la red, dice, ah, entonces yo... Acá nosotros tenemos, digamos, mucha resistencia todavía de nuestros compañeros y compañeras afrodescendientes con respecto al autopercibimiento. ¿Por qué? Porque fueron tantos años de discriminación, tantos años de haber sufrido, todo tipo de discriminación, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces... Siglos. Siglos. Que generación tras generación iban transmitiendo ese temor a los hijos, a los nietos, eso se va llevando, se va transportando. Se va transportando. Y nos vamos a liberar en tanto y en cuando no nos saquemos eso de la cabeza, porque en este momento todavía las cadenas están en nuestras cabezas. Eso es duro, pero es así. Bueno, lo que pasa es que me da la sensación de que el mejor camino para empezar a desandar es aquel en el que se parte desde asumirse que uno tiene esta problemática, estas cadenas que todavía persisten en algunas, en todas, en buena parte de las cabezas, y que a partir de allí uno puede empezar a liberarse una vez más. Claro. Ese trabajo lo estamos haciendo. Nuestro colectivo está compuesto por, como ocurre en toda América Latina, por las personas que tienen muchísimas dificultades. La mayoría de nosotros no lee ni escribe y tienen entre 56, 42, hasta 18 años. O sea, estamos hablando de una exclusión de siglos. ¿Y qué pasó en un país donde tenemos la educación libre y gratuita? ¿Qué pasó con esta gente? ¿Qué siente un afrodescendiente o una mujer afrodescendiente o una niña afrodescendiente cuando se sienta en la escuela, en una silla en la escuela? ¿Y qué pasa por su cabeza cuando empiezan a hacerle bromas por el color, por su nariz, por su boca, por su cuerpo? ¿Por qué nuestro cuerpo? ¿Por qué nuestro cuerpo es diferente? ¿Por qué nuestra nariz es diferente? ¿Nuestra boca y nuestro pelo? Donde nosotros tenemos una ideología europea que nos dice que tenemos que ser todos rubios, blancos y que tenemos que tener una medida 60-90 y nosotros no podemos cumplir con ese pedido, ese mandato social, digamos. Por ahí hay que romper, hay que empezar a trabajar, nosotros lo venimos haciendo, empezar a romper con esos paradigmas. Y sobre todo intentamos decolonizar nuestro propio lenguaje, que nosotros como afrodescendientes no utilicemos la palabra negra o negro para descalificar o para discriminar a los demás o para referirnos a algo que no está bien, a cosas negativas. Entonces siempre hacemos hincapié en que deberíamos como sociedad dejar de usar algunos términos que están muy arraigados, muy naturalizados, como por ejemplo, che, pero yo te digo negra, pero no me refiero, vos sos negrita, ¿sabes qué? Yo me refiero a esos negros de alma, ¿viste? O la mano negra, ahí hubo una mano negra, cuando sabemos que muchas veces no es una mano negra, no tiene ese color la mano. Normalmente cuando se refiere a las manos negras en realidad esas manos son blancas. Son blancas, sí. Sí, 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 bien blancas. Bien blancas, pero estamos tan acostumbrados a decir que toda la culpa lo tiene aquel que ha sido, que ha venido, siendo oprimido. Tenemos la cultura. La cultura es muy eurocéntrica. Eurocéntrica, sí, sí. Incluso nosotros en estos países seguimos hablando del descubrimiento de América. Claro, cosa que se ha dejado un poco, ya ahora se habla de la diversidad cultural, que nos permite también hablar un poquito de, no solamente de los pueblos afrodescendientes, sino de nuestros hermanos pueblos originarios, que también nosotros venimos en la retaguardia de todos los avances sociales. Es impresionante. Con respecto a la decolonización del lenguaje, yo quiero hacer referencia a una frase que se utiliza muchísimo y que yo lo he escuchado también en, o sea, lo he escuchado decir a gente que tiene, que trabaja con la palabra, ¿no es cierto? Esto de, voy a poner lo blanco sobre negro, no es lo blanco sobre negro, que me disculpen. Porque es el papel negro que va, el papel blanco que va a recibir la tinta negra. Entonces, en este caso... Se pone lo negro sobre lo blanco. Lo negro sobre lo blanco. Entonces, vamos a poner negro sobre blanco, pero todavía tenemos, o sea, traemos dentro nuestro... Son chips. Claro, la idea de que el negro jamás va a poder estar sobre el blanco, y en este caso, el negro está sobre lo blanco. Cuando nosotros entendamos esas cosas, esas pequeñas cosas, el trabajo en negro, che, viste, el trabajo en negro, el trabajo en negro. ¿Por qué no decimos trabajo informal? Pero el trabajo en blanco está todo ok. Está sumamente... Es sumamente... Es legal, es legal. Exactamente. Es legal. Lo blanco es legal. Es el paradigma. Sí, es el paradigma del blanco, que se muestra, que se presenta... Y que se impone. Y que se impone. Y que muchas veces nosotros, y nosotras afrodescendientes, también repetimos. Bueno, hay que empezar a trabajar esas cuestiones, que tienen que ver con nuestras propias liberaciones. En este caso, una liberación verbal e ideológica, también. Por eso es importante encontrarse. Sí, es muy importante. Por eso este 27 de julio. Eso quería lo que nos da. ¿Qué van a hacer el viernes? Este 27 de julio, a partir de las 4 y media de la tarde, hasta las 22 horas aproximadamente, vamos a estar en la Plaza 9 de julio, en caso de que el tiempo continúe tan bueno como hoy. Y en el caso de que haya algunas nubes picaronas que quieran impedir el evento, vamos a presentarle batalla, como somos nosotras, las mujeres afros, y vamos a hacer el evento, realizar el evento en el Palacio del Mate. Desde el mismo horario, desde las 4 y media hasta las 10 de la noche. Con bandas locales, con tamboreros, para que por lo menos de alguna manera podamos entender o podamos visibilizarnos como comunidad, como comunidad que estuvo presente desde siempre. Nosotros tenemos nuestro logo, que lo hemos trabajado y hemos conversado para que realmente ese logo signifique y refiera a la mujer afrodescendiente. Entonces hemos puesto el turbante, que es uno de los símbolos de nuestro elemento cultural, nuestra corona, además del cabello, también es el turbante, los rasgos bien afro, y rodeada por la hoja de la yerba mate, que también es nuestra de la provincia. Entonces, la presencia de la mujer afromisionera, que estuvo desde siempre poblando las selvas, cuando aún esas plantas de yerba mate no habían sido cultivadas por el hombre, o sea, eran silvestres, ahí está. Entonces, desde ese momento estamos las mujeres afros ahí, y queremos que se nos reconozca, nosotros también somos las madres de los hijos de esta tierra, formamos parte de la construcción identitaria de esta provincia, y queremos que, bueno, que por lo menos nuestros jóvenes comiencen a tener una nueva mirada, y que esa nueva mirada nos permita a nosotras sentirnos incluidas y no participantes. Queremos que se nos incluyan, queremos que tengan en cuenta que nosotros como grupo, como colectivo, también son protagonistas de la realidad. También somos protagonistas de la realidad, y que por ese motivo nuestras necesidades deben ser satisfechas. Es un derecho humano de todos, los blancos, los negros, los amarillos, y entramos nosotros ahí también. Sin duda alguna. Nos está escribiendo Ivonne, que dice, hola, los escucho. Cuando la profesora se refirió a los africanos, leí mucho la historia sobre la esclavitud de los afro traídos por ingleses y vendidos a Brasil, mi pregunta es si Argentina también compró esclavos en aquella época. Gracias a ustedes, nos dicen, tienen un nivel de... Bueno, esto ya es una alabanza para nosotros, que no, no, gracias Ivonne, besote, pero acá lo importante es lo que estábamos charlando con Nelly. En Argentina... Nosotros decimos que los seres esclavizados, porque no hay ningún ser humano esclavo, sino que seres humanos que fueron esclavizados, llegaron junto con la colonia. Que cuando los europeos venían en los barcos arriba, los afros estaban dándole fuerza. Por lo tanto, eso decimos nosotros, y hay prueba de que así, en la Argentina, la presencia afro estuvo desde la presencia misma de la llegada, o sea, desde la presencia de los europeos. Después, tenemos datos, hay datos, hay documentos, habría que entrar a investigar, a ver los profesores de historia, los antropólogos y sociólogos, a ver, meterle pata ahí, que en el puerto de Buenos Aires recibían a los esclavos que después iban a ser vendidos. Es más, nosotras en nuestra comunidad tenemos afroargentinas de la quinta, sexta y séptima generación, o sea, generación de esclavos, de seres esclavizados, como Pocha la Madrid. Entonces, nosotros, escuchándolas, confiando en las palabras de ellas y en los datos históricos en los que podemos basarnos, hubieron esclavos, que después dijeron que nos mandaron a las guerras y a los campos de batalla, que también es cierto, hablan de los hombres. Y las mujeres, y las mujeres nos quedamos, no nos fuimos a los campos, salvo María Remedios del Valle, que fue la capitana del ejército de Belgrano, que fue llamada madre de la patria, que es nuestra madre de la patria, que fue ocultada esa historia porque era negra. La historiografía la corrió. La corrió, la corrió. Hay que rescatarla. Sí, hay que rescatarla. Entonces, bueno, es eso. Argentina no fue diferente a los otros países de América Latina. También hubo venta de personas, de seres humanos, para ser con el único objetivo de ser esclavizados. De ser esclavizados. Es más, cuando el 25 de mayo se recuerda, o sea, se rememora a nuestros ancestros, o a nuestro pasado, todavía hoy nos siguen recordando una parte de la historia. Nos muestran como los vendedores de empanada, como los veleros, como los faroleros, la mazamorrera, pero se olvidan de contar que cuando los esclavos en Buenos Aires, que tenían un solo día a la semana para descansar, se veían obligados a seguir haciendo esa tarea para poder conseguirle unos pesos más al amo. Bueno, eso fue así. Hasta ahora se le sigue pintando a nuestros hijos con corcho quemado, para rememorar a esa clase, a ese grupo étnico que supuestamente ya no existe. Y nosotros existimos. A nosotros no nos mataron. Nosotros seguimos viviendo, seguimos luchando. Sí, que es cierto que es eso. Qué bueno sería, yo sé que es una costumbre incorporada desde hace muchísimos años, pintar a los chicos para que alguno se represente como el negrito de aquella ocasión. A las maestras hay que apelar, dejen de hacerlo, no hace falta. No hace falta, es ofensivo, no lo hagan. Claro. Recordemos, rescatemos a nuestros negros como verdaderamente tenemos que hacer. Nosotros el 23 de mayo de este año hemos presentado tanto al Ministerio de Educación de la provincia como al Consejo General de Educación una nota solicitando que se deje de lado, que se deje la práctica de pintar a los niños con corcho quemado y que no se nos represente más como el farolerito y el velerito y la que vendía empanadas. ¿Por qué? Porque usemos entonces parte de nuestro tiempo académico para rescatar figuras como María Remedio del Valle, como el sargento Cabral, nadie cuenta que el sargento Cabral era afrodescendiente. Es cierto, algo que también se ocurre. El sargento Barcala, ¿por qué no hablamos de ellos? ¿Por qué duele? ¿Por qué eran negros? ¿Será por eso? Y es hora de que los docentes comencemos a revisar los materiales con los que estamos trabajando. Mira, acá alguien nos acerca del Archivo General de la Nación, en Facebook del Archivo General de la Nación, una publicación del año 1835 con respecto a esto que estábamos hablando y que preguntaba Ivonne, un aviso en un diario de la época que dice se vende una negrita como de 13 años, porque como no tenían identidad y le suprimían toda la historia, ni la edad exacta se sabía. No, más fácil. Como de 13 años. Nació en Africana y de un servicio regular por no necesitarla su ama. Te juro que lo leo y me revela, pero es parte de la historia. Bien, quien quisiese comprarla ocurra a la casa número 131 calle de Belgrano que encontrará con quien tratarla. Claro. Y esa es nuestra historia. Una muestra de la historia, una muestra que basta como un botón. Claro. Y eso tiene que ver mucho con una nota que estuve viendo ahí en el diario que me pasaron, que me dieron para que pudiera leer algo, digamos, haciendo mención del Viernes Negro. El Viernes Negro era el día. Es otra cosa que tenemos que rever. ¿Por qué recordarnos eso que para nosotros fue doloroso? Este viernes va a ser negro. Este viernes va a ser negro, pero va a ser negro. Este viernes van a poner negro sobre blanco. Sí, este viernes va a ser una fecha muy importante para toda la comunidad afro de la provincia.